¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy estaremos destapando más secretos de las prácticas de las regiones Yorubas y Bantú. Pero en este caso directamente lo que es Mayombe o Palo Mayombe. Y les voy a documentar sobre precisamente lo que tiene que ver con las creencias y el pacto que tenía establecido tanto Fidel Castro como algunos de las cúpulas de la conglomatura, esa dictatorial que existe en Cuba. Tanto los que ya fallecieron como los que están todavía ahí. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que estos videos y la explicación que yo les voy a llevar a cabo a ustedes concerniente a esos misterios es para personas creyentes que creen en estas prácticas. Por lo tanto, para ellos va a ser muy importante y máxime, si se trata de aquellos que quieren incursionar y convertirse en Tatas, Inquisim, Malungo, Yayas, en Gurus de estas prácticas. Y para eso, tenemos que entender el comportamiento de los seres humanos y de los seres encarnados es decir, los que estamos mimando carne en la tierra. Cuando se trata de personas, como ejemplo, en mi caso, que soy un Tata en Quiseyá con una experiencia tremenda de décadas y conocimientos plenos pues yo tomo las medidas que en un momento determinado jamás en la vida los depredadores, aquellos que se dicen Tatas, Inquisim, Malungo, Yayas incluso que no tienen ni conocimiento, pero están estableciendo un tipo de liturgia que podemos decirle ya cultural que no tiene nada que ver de verdad con profundidad religiosa logren adquirir de una forma o de otra los restos humanos que pertenecen al Tata en Quisey Malungo, Yayas y mucho menos aquellos que sí tengan conocimiento de cómo manejar a los espíritus estén equivocados o no con que los restos humanos sirvan o no sirvan para estas liturgias. pero la creencia real, original que existe de Andilé de Andilé con relación a los cadáveres y por eso es por lo que profanan las tumbas y se roban los restos humanos claro está que eso ha cambiado mucho porque antes los ganguleros los verdaderos ganguleros aquellos que tenían conocimientos basados en su aprendizaje equivocado o no lo que ellos buscaban para sus engangas específicamente se trataban de los restos humanos principalmente la guiyumba la cabeza de un Tata, Inquisey, Malungo, Yayas que hubiera sido de esos pero prominente, prominente y famoso en segunda instancia los individuos que en un momento fueron horribles estamos hablando mientras más malos fueran mientras más horribles fueran pues eso eran los más importantes para ellos y incluso había un sepultureros que estaban de acuerdo con ciertos tatas para velar las tumbas de aquellas personas que fallecían y tenían esas cualidades podemos decirle así cualidades bueno pues resulta ser que enterraron ayer al tipo horrible de allí por citar un pueblo en Cuba de Guanabaco aquel tipo era tremendo marrero asesino criminal y falleció incluso en la cárcel y tenía 27 muertos y era esto y era horrible una mente esa malo, mala, mala de verdad horrible y espantosa y entonces por lo tanto ¿qué hacían esos sepultureros? por eso que esto es la cosa más horrible que estamos hablando y advierto que las personas que son sensibles a estas explicaciones pues que dejen de ver el video porque de eso precisamente se trata de aclarar enseñar a las personas que es lo que es correcto y lo que no es correcto y para eso hoy vamos a utilizar el misterio que hay detrás de la muerte de Fidel Castro como batería número uno porque conjuntamente con él habían otros prominentes que también se les aplicó la misma forma de sepultura podemos decir así bien ¿por qué utilizamos a Fidel Castro? porque el brujo mayor el individuo que logró superar en todos los sentidos de la palabra los poderes de los tatas inquisimos malongoyayas más prominentes de Cuba se trató precisamente de Fidel Castro porque Fidel Castro logró limitar con el encerramiento ese que tenía el pueblo cubano hasta los años ochenta y pico o noventa que entonces comenzó a dejar salir a las personas allá a viajar pero antes en Cuba no había quien se moviera ni había ninguna forma ni ninguna manera de tener los recursos que ellos utilizaban para las liturgias en el caso de los sacrificios de animales y sacrificios a las engangas y los tipos horribles de sacrificios que deben haber utilizado para esas engangas porque esa era su creencia de así de eso ellos dependían utilizando todos esos tipos de poder y usted puede ejemplo preguntarse pero entonces como les funcionaba a ellos esos poderes sobre los poderes de los gangoleros cuando Montoya usted no cree en que los restos humanos son necesarios y no sirven para ninguna liturgia de estas ni incluso los sacrificios de animales ni ningún tipo de sacrificio entonces de que se valían ellos en ese sentido bueno precisamente de eso de la ignorancia y el desconocimiento de los que creían de que de esta forma o de otra y que con los restos humanos y los sacrificios de animales eran con los que sus gangas tenían poderes poderes poderos y ya ellos sabían completamente que manteniéndolos bajo ese tipo de forma incorrecta de practicar estas liturgias pues era una garantía para ellos porque no lo estaban haciendo correctamente bien y por lo tanto sus gangas no respondían correctamente bien y no tenían la fuerza ni el poder para poder contrarrestar lo que verdaderamente ellos conocían que es algo semejante a como lo estoy explicando yo y de la forma en que yo la practico jamás en la vida se utilizan ni retos humanos ni se utilizan sacrificios animales pero ellos le hacían creer a través de personas que establecían algún tipo de bola para hacerla correr y hacerle creer a los creyentes en general y los tatajinkises y demás de que ellos eran los más poderosos porque ellos traían de otros países animales que ellos no podían adquirir porque no tenían acceso a salir afuera ni a traer esos animales entonces siempre que se hablaba de ese tema que era un tabú y se hablaba en muy bajito y en muy secreto porque era supuestamente problemático pues bueno pues ellos son más poderosos que nosotros Fidel Castro es más poderoso que nosotros porque él le da un tigre a las gangas 10 tigres 20 toros un elefante una chira un puma que nosotros no podemos darle y entonces los espíritus esos que ellos controlan malignos pues sirven más a ellos que a nosotros bueno esa era la creencia sin conocer de que ellos jamás en la vida utilizaban ni restos humanos ni sacrificios de animales de ningún tipo aunque lo aparentaba precisamente para hacer aparentar esa ignorancia y era la forma en que ellos los aventajaban a todos ustedes incluso en aquella época de aquellos tiempos que yo era muy joven también me aventajaban a mí hasta que yo descubrí ya a través de historias que había hecho ya la realidad de todo esto bien ¿qué es lo que sucede? como los ganguleros y los tatas en crisis siempre estaban vigilando la forma de adquirir los retos humanos para poder entonces esclavizar al espíritu de esa persona pues si ahora vamos a suponer que un individuo de esos prominentes lo enterraban en un lugar donde los ganguleros tuvieran acceso en un momento determinado pues se lo robaban vamos a suponer que ahora Fidel Castro estuviera enterrado en este lugar ejemplo en esa piedra pero lo tuvieran enterrado completamente y que no haya sido incinerado pues el temor de ellos es de que hubiera una vendera o un traidor y que en un momento determinado pues se desapareciera el cadáver entonces ¿cuál era la estrategia? ¿cuál es la estrategia que utilizaron ellos para confundir? bien ¿por qué? porque el espíritu la persona que fallece y automáticamente que falleció es cremada la persona o sea esa es la creencia que es cremada la persona pues este el espíritu desaparece lo fulminaron jamás en la vida vuelva a encarnar y por lo tanto queda en pena completamente entonces ahí es donde está la diferencia entre hasta donde es que ellos estaban bien documentados en estas prácticas y hasta donde no estaban bien documentados y cuáles eran sus fallos o errores que en un momento determinado los podían perjudicar ¿qué pasó? la en el caso de Fidel Castro bueno el paripé se trataba y se dice que nótese que en Cuba a todas las grandes personalidades los incineran los queman eso es lo que ellos hacen ver claro está que hay algunos que no son de tanta importancia que se los incineran de verdad pero en realidad los que son de importancia como batería gorda como en el caso de Fidel Castro jamás en la vida lo incineran porque recuerde que casi todos esos grandes individuos como el mismo el propio Lenin jamás en la vida se incineraron ¿por qué? porque ellos dependían de una creencia que mientras que existiera la el espíritu en la forma y la imagen más 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 relativo podemos decir a la imagen en vida y que se deteriorara lo menos posible era la forma más efectiva para que mientras que existiera cierto proceso el espíritu de esa de esa persona no reencarnara inmediatamente porque se perdería la fuerza la energía la potencia que tuviera ese Tata Inquisima Longo Yaya o ese individuo que era por lo tanto una potencia dentro de estas religiones y que hacía en ese caso o que lo que pasaba en ese caso pues que el espíritu se impregnaba en ese en ese en ese cuerpo que no estaba completamente deteriorado lo conservaba lo mejor posible de la misma forma de la misma manera en que los espíritus se impregnan en un muñeco o se impregnan en una enganga si usted va a lo contrario de eso entonces usted no cree que las engangas es espíritu máximo cuando se puede lograr de que el espíritu se mantenga en el cuerpo porque el cuerpo lo puedan conservar entonces en Cuba por ejemplo quien era el que podía conservar el cuerpo de la forma en que lo podía hacer el gobierno con Fidel Castro o con cualquier otro porque tenían los recursos de los medios y eran los que estaban autorizados para eso pues nadie solamente siempre y llanamente el gobierno ellos que son los dictadores los que mandan y los que dicen y los que disponen entonces en este caso que es lo que sucede tras la muerte de Fidel Castro se llama el secretismo y la confusión es hacerles ver al pueblo hacerles ver a los creyentes de que falleció y que fue quemado y que lo enterraron en este nicho y nótese y mire para hacer más misteriosa la cosa como lo ponen sus restos cenizas supuestamente en un nicho en esta piedra o sea una piedra original no es una piedra inventada ni creada sino tallada es una piedra original cuando recordemos que los otases las piedras son precisamente las fuentes de comunicación entre lo que es el ser humano y el espíritu y es por eso que los 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 utilizan los otases dentro de sus operas porque es como se puede decir la fuente que interconecta entre el espíritu y usted es el que los conecta directamente y entonces que lo que hacen con eso es utilizar esa esa piedra la preparan de una forma este en la que parezca algo misterioso y hay muchos que dicen que se trata de un lenguaje se trata de un empungo y no están equivocados porque porque ahí adentro en ese nicho si hay algo que se parezca a una ceniza usted tenga la completa seguridad que no se trata de los restos de Fidel Castro ahora díganme que levanten esa piedra díganme que le den una vuelta a la piedra que la rompan o algo no vaya a ser que la preparen de una forma para que ustedes vean que es lo que hay en realidad dentro de esa piedra que es lo que hay en realidad dentro de esa piedra son los empungos que eran propiedad de Fidel Castro es decir sus fundamentos y los fundamentos principales y todo lo que tenía que ver con la fuerza y la potencia que los sostenía era en la tierra como está tenquísimo a Longoy allá porque él era una potencia en estas prácticas y pero y donde está el cadáver de Fidel Castro bueno realmente el cadáver de Fidel Castro está en un lugar oculto en un lugar extremadamente secreto donde en ese lugar lo conserva y una vez que él está en ese estado pues los conocedores que estaban al servicio de Fidel Castro pues preparaban todas las condiciones y para ello se utilizaban incluso hasta individuos africanos que conocían esas prácticas también y como conjugar el espíritu con la materia y por lo tanto porque aunque esté muerto es materia de todas formas es materia no está totalmente descompuesto sino que se mantiene todavía con la misma forma y por lo tanto que lo que hacen es reincorporaron al espíritu el espíritu de Fidel Castro al cuerpo para mantenerlo como una potencia guía espiritual que lo siguieran lo siguieran guiando tanto en potencia en fuerza en amparo en protección que no se caiga el régimen que no se destruya y todo eso está combinado con otros secretos y otros poderes que tenía Fidel Castro establecido en Cuba y que se estableció incluso desde antes de la revolución y después se afianzaron aún más para convertir al pueblo de Cuba en esclavo de sus voluntades entonces originalmente y no lo dude utilice la lógica de lo que yo le estoy diciendo en esa piedra lo que se encuentra son poderes precisamente de control de la sociedad en esa misma piedra porque esa piedra es una potencia y por lo tanto el solo hecho de usted hablar ver esa esa piedra de conocer de que ahí existen los restos de Fidel Castro y que comiencen entonces lo que se llaman las bolas y los mitos con relación a esa piedra pues automáticamente impresiona a los creyentes y ahí es donde los creyentes dicen no vamos a hacer nada porque son más poderosos que nosotros y si nosotros hacemos arreo contra el gobierno contra estos los mandatarios pues ellos por el poder que tienen y la fuerza que tienen y tienen por lo tanto los impongos esos mayores y superiores pues eso viene de rebote y nos va a destruir y por lo tanto les tienen miedo cuando en realidad no es menos o sea podemos decir creíble de que si es verdad de que esa piedra es una potencia pero de que los restos de Fidel Castro están ahí no están ahí eso lo tienen colocado en un lugar secreto donde precisamente lo tienen como si fuera podemos decir un Torah un obelisco o algo donde está guardado la potencia precisamente del espíritu de Fidel Castro en su propio cuerpo bajo una conservación tremenda algo semejante y parecido lo hicieron con Lenin con Brady Mitch y Lee Lenin recuerde que incluso a Lenin lo tenían en una caja de cristal donde las personas por décadas llegaban y podían ver el cadáver de Lenin porque en el caso de Lenin lo hicieron de esa forma porque era una manera y una forma de que todo el que lograra ver eso y si un día venía un desfile o se iban a verlo o lo que sucediera pues señores simple y llanamente ese espíritu influía en la espiritualidad y la mente y los mismos espíritus de las personas que nos estaban viendo y por lo tanto era una enganda es una potencia es algo extremadamente poderoso usted no cree en un muñeco que le dice esta José usted no cree en una muñeca que le dice niña Juliana usted no cree en una enganda que tiene espíritus ahí que son malignos y horribles que acaban con medio mundo no usted no cree en un haricú babaguá en el en el palo del muerto si usted cree en todas esas cosas pues es de iluso no creer de que la mayor potencia el mejor receptor que puede existir para un espíritu realmente y de verdad es su propio cuerpo aunque haya muerto y se haya desprendido siempre y cuando que lo hayan conservado lo tengan conservado perfecto y correctamente bien como con sus configuraciones y por lo tanto ese mismo espíritu que se desprendió ahí lo hayan incorporado de nuevo como usted incorpora una engaja un espíritu utilice la lógica entonces que es lo que sucede con eso mientras que todos los impugos y todos los secretos que están establecidos en Cuba enterrados en diferentes partes de la isla estén o fareando estén viendo por decirle pero más bien o fareando o siguiendo el rastro del fidel castro que era el que los controlaba siempre que lo estén o fareando porque están los restos ahí porque está trabajado por expertos el espíritu todavía se sostiene ahí y esos impugos y esos secretos o farean a esos espíritus de que si realmente está porque lo de menos es la materia sino es el zambia zombie quiere decir es el espíritu o fareando al espíritu y por lo tanto ellos esos impugos consideran de que todavía ese espíritu está vivo y los está dominando los controla que todavía está ahí entonces en el caso de los restantes que no se está hablando de Fidel Castro bueno donde está eso establecido también y lo y lo han lo han hecho de la misma forma es en los restos de Chávez el venezolano de que claro está también lo han establecido en ese o lo han llevado a cabo en ese mismo proceso pero con una diferencia de que no lo pusieron ni ceniza ni eso en una piedra como lo hicieron con Fidel Castro porque que ocurrencia esa de poner un cadáver en una piedra original y que está custodiado 24 horas del día vigilado 24 horas del día eso simplemente vigilando la potencia lo que es la carambola de la potencia es lo que impresiona y lo que confunde a la misma vez señores pero realmente si usted va a esa ceniza la lleva a un laboratorio se van a dar cuenta de que no se trata realmente de Fidel Castro sino que ¿dónde es que está Fidel Castro? pues simplemente está en un lugar secreto establecido intacto no pasó nada usted cree que de verdad con la fuerza y los poderes que tienen esas personas dictatoriales van a acoger así como así a Fidel Castro se murió Fidel lo cremaron lo pasearon por aquí lo caminaron por allá hasta incluso cuando lo estaban llevando el resto y paseándolo a la ceniza hasta el carro que lo llevaba se rompió y empezaron a empujar y todo ese paripé y todo ese tipo de cosas que no hayan pagado por esos errores los individuos que estaban a cargo de ese tipo de funerales de ese ritos y todo ese tipo de cosas y fue como si no pasara nada simple y llanamente señores porque ahí no iba nada no hay si no hay ofensa no hay agravio entonces por lo tanto no le trajeron tanta importancia a lo que ocurrió durante el transcurso de esa caminata que le dieron a esos restos humanos recuerde que el brujo el palo mayombe los misterios que guardan la naturaleza y todas estas potencias ya lo dice la palabra guarda muchos muchos secretos que ustedes muchos la mayoría desconocen y que por eso es este canal y por eso estoy yo aquí es para instruirlo de lo que es la verdad y la forma real y original en que esto se trabaja y como se utilizan carambolas para hacer ver una cosa para confundir cuando en realidad la verdad es por aquí ¿por qué? porque recuerde que hay un dicho que dice que lo que abunda no hace daño si lo que abunda si hace daño en realidad en algunos aspectos ¿por qué? porque si en realidad existieran miles de miles de tatas con los poderes 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 que tenía el propio Fidel Castro pues él jamás en la vida había podido dominar al pueblo cubano y dominar a esos tatas por eso mientras más confundidos hubiera mientras más mal se practicara la religión mientras más errores cometieran en la religión llegaba el momento en que lo que estaban realizando es lo que sucede ahora no funcionaba porque no estaban haciendo las cosas como tiene que ser correctamente bien y por eso son todos los problemas que pasan de que todo el mundo se queja que no les funciona porque ellos precisamente se encargaron de confundirlo todo y de mantener ellos el linaje la línea correcta de cómo es que tiene que ser la función o esa función nótese que las personas que trabajaron incluso en ese tipo de impungo que tiene que ver con el incorporar el espíritu a Fidel Castro se desconocen se tienen ciertas ideas pero se desconocen totalmente y mire también cómo es que después del fallecimiento de Fidel Castro todas las cosas que han pasado y cuántas personas han fallecido repentinamente cuántas personas han sido podemos decirle así pasados las cuentas porque los muertos supuestamente para los que no creen no hablan supuestamente los muertos solamente se comunican o los espíritus solamente se comunican con la persona que de verdad tiene la facultad que no todo el mundo la tiene abundan los que dicen que la tienen pero no todo el mundo de allá la tiene por lo tanto señores ese es el secreto que se guarda en Cuba más allá de los secretos que se establecieron en el 59 por encima del secreto del secreto al verdadero secreto valga la redundancia entonces ¿de qué se trata todo esto? es simple y llanamente de que individuos como en mi caso que ya soy yo que estoy revelando estas situaciones que nunca se ha hablado de eso pues entonces ese es el temor que realmente tienen los gobernantes de Cuba de que esto se conozca de que esto se sepa y de cómo es que realmente funciona eso y cuál es la labor que ellos han estado llevando para precisamente mantener el poder espiritual y el impongo en Cuba para sostenerse en el gobierno y por eso que han utilizado durante muchas décadas a personas que han estado atacándome a mí tratando de desacreditarme de mi figura censurándome en los medios tratando de que yo no coja fuerza de que la gente no me conozca que no se disgregue que mis videos no se convierten en virales ¿por qué? porque una vez que esto suceda las personas comienzan a entender y utilizar la lógica a ver que es cierto todo lo que yo estoy diciendo y por lo tanto eso podría traer algo extremadamente negativo para aquellos que ellos confían que son los poderes sobrenaturales que utilizan en Palo Mayombe o Palo Monte para sostenerse entonces ¿qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha pasado con todo esto? es que les ha dado resultados en el caso de mi figura porque han utilizado todas sus fuentes todos los medios y todos sus agentes infiltrados dentro de Cuba e incluso desde el propio Cuba y ya se están viendo algunas señales por ahí de que ya están comenzando a intervenir en las redes sociales para tratar de desacreditar o seguir desacreditando a Montoya que nunca lo han logrado hacer que se tratan de elementos claras que son trabajan cibernéticamente para el régimen cubano tanto desde Miami como todas partes del mundo como desde la propia Cuba acuérdense que ellos dictadores afín tienen el control del poder y los recursos monetarios para poder establecer un tipo de campaña de desacreditar a las personas o censurarlas o utilizar sus agentes que se encuentran dentro de los medios para evitar por todos los medios que la persona que saben que les puede hacer realmente daño a ellos y derrocarlos a través de su palabra o desenterrando verdades pues simple y llanamente tratarlo de que no no lleguen nunca ese es el motivo por lo que hay personas aquí que dicen y han escribido y dicen no me explico que con lo que está diciendo este señor José Montoya ese canal no tiene 7 o 10 millones de suscriptores y cientos de cientos de miles de miles de views eso se trata simplemente porque controlan ese sistema tanto para que no se digregue que no resulte sin tratar de censurarte completamente para no levantar sospechas y que simple y llanamente la palabra de José Montoya no se digregue no se convierte en viral no se vaya a creer de que se tratan de las personas que no quieren ver los videos o no quieren compartirlo porque son envidiosos o porque no comparten mi filosofía si no se trata de un poder más allá de tecnología cibernética que tiene que ver precisamente tanto como los poderes de Cuba como ciertos poderes incluso acá en los Estados Unidos de Norteamérica que no les conviene tampoco de que el gobierno de Cuba sea derrocado recuérdense que más por encima de toda la política que tenga que ver con cualquier país está la fe y está la creencia entonces ¿quién es José Montoya? para ellos lo han demostrado durante décadas y décadas con todas las coberturas y las controversias que han habido conmigo en los medios de prensa de que ellos le temen a José Montoya ellos tienen terror a José Montoya por muchos factores número uno simple y llanamente porque en religión no me pueden enseñar nada yo lo conozco prácticamente todo y como cubano nacido en la isla hace décadas de décadas de décadas yo sé cómo ellos funcionan y yo les voy a hacer después una historia que esto tiene que ver también con esto para que las personas se eduquen porque recuerden que cuando usted conoce la forma en que se comporta el espíritu encarnado es decir las personas es como se comporta el espíritu oscuro porque ellos mimaron carne es decir fueron vivos y ahora están condenados el mismo comportamiento es igual cuando usted comprende este ya entiende a este al oscuro y por lo tanto evita situaciones y problemas entonces yo le voy a explicar algo muy profundo que incluso posiblemente no lo conozcan ni las nuevas generaciones cubanas esas que están ahora en la cúpula en el poder y a lo mejor se trate de algo muy oculto muy secreto que lo tengan guardado precisamente o porque se les ha ido se les ha pasado pero no creo pero no creo que en los poderosos y los más ancianos ni se les haya olvidado ni los desconozcan y que hayan permitido de que se ataque directamente desde décadas y décadas a partir del año 1996 precisamente un santero que era un santero de marra de Jailía y usted nada más utilice la lógica como es que pueden haber llevado a cabo tantos problemas y tantos enfrentamientos tanto de los de Miami como los de Cuba con un santero de Jailía que no representaba nada más que a su Monazón a su casa de palo a algo ellos le temían a algo le temen de ese santero de ese mayombero que se llama José Montoya y a que le temen es precisamente que yo conozco sus poderes sus secretos sé cómo lo funcionan cómo lo hacen cómo lo llevan a cabo independientemente de que los conozco a todos ellos desde que yo era un niño 列 de Jailía de Jailía siempre no no ¡Suscríbete al canal!